El mío de mi vida. Un día caminaba y me puse a salir y mi corazón gritaba y me puse a salir sintiendo mi tristeza y me puse a salir y me puse a salir sin nada más que hayas pues por mí en la luz y ahora en ese momento nunca recorda el tiempo Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí está mi sensación de amar y de vivir y de perdonar. Lloré en ese momento, alejó tu tiempo, porque mi vida y mi voz. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Lloré en ese momento, alejó tu tiempo, porque mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Amén.